Deja la torta Pueden cantar porque estoy sin caldo Que lo cumpla Feliz 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 en tu día Ojalá que te pise otra mía Que vuelas a papas Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Vamos, vamos, vamos Bravo Seguro Seguro Vamos A ver A ver A ver A ver A ver